La Sociedad de Productores Arroceros del Valle del Marqués, SPRDRL, recibió aprobación a su proyecto integral para la producción, beneficio y comercialización de arroz cosechado en el Valle del Marqués, del municipio de Gabriel Zamora. Se trata de 76 productores que se organizaron para planear un aprovechamiento integral de su actividad, generaron su proyecto que valoraron en 6.5 millones de pesos y se pusieron a trabajar para atraer apoyos del gobierno federal y de inversión privada. Este lunes, la delegada de la Secretaría de Economía, Diana Gabriela Hernández Lomelí, les hizo entrega de un cheque del programa de INADEM, Instituto Nacional del Emprendedor, por 3.2 millones de pesos que representa la aportación del gobierno federal por un 46% para la realización del proyecto, en tanto que el restante 54% se cubrirá con inversión privada. Cabe resaltar que, de acuerdo al proyecto aprobado, la inversión se destinará para equipamiento, infraestructura, capacitación y certificaciones. Los integrantes de la Sociedad de Productores de Arroz externaron su agradecimiento a la delegada de Economía, licenciada Hernández Lomelí, por estar atenta a las necesidades de su proyecto y, principalmente, porque tanto ella como su personal estuvieron asesorando y apoyando en todo momento para que el proyecto tuviera una adecuada conclusión que quedó plenamente demostrado con la entrega de los recursos que se hicieron este día. Por su parte, ellos se comprometieron a llevar a cabo los trabajos y estrategias comprometidas para que se logre una adecuada producción y comercialización del arroz, sembrado y cosechados en su tierra. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.